Lindo, igual a un jerovín Por su comportamiento, consejo yo le di Y como buen ingrato, lo guardo en un calcetín Negrito, sandía, mareas Cuando dices tonterías tan feas Y te sale el catapán de la boca Una culebrita loca El día que seas mayor de edad Si te presentas en sociedad Serás grosero y de esporte Cuando disfrutas con un marques Pues siguiendo tu costumbre Hablarás echando lumbre Además de buena gana Te echarán por la ventana Negrito, sandía Ya no digas grosería O ya verás O ya verás El comán le dijo a la olla Oye, olla Y ya es lo que Así que si te ha tenido Y no tengo un majadero, es que estoy en el orden de los frijoles y ni animas que dejen para aspecto de acero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!